Hola gente, este es el video número 4 1, 2, 3, 4 Se te enseñará a graduar una máquina para líneas Sí, lo he dicho máquina líneas Los elementos que necesitaremos para graduar o calibrar la máquina son los siguientes Una aguja puede ser una RL o una RS Esta es una RL9 Un grip de punta de diamante o de tubo Dos gomitas o una, yo uso dos Una máquina de tatuar compuesta de dos bobinas de ocho vueltas Ocho vueltas significa que es una máquina suave pero rápida y constante Partimos de la base de que la máquina está bien montada y el martillo está bien alineado Si no sabes cómo hacerlo, yo anteriormente hice un vídeo en el que explico cómo montar o cómo armar la máquina desde cero Tendrías que verlo El grip tiene que ir de esta forma La aguja Tenéis que fijaros en esta parte donde el círculo no termina de cerrar y está la abertura Siempre tiene que ir mirando a tu izquierda O lo que es lo mismo La varilla de la aguja Luego hay como un pequeño descenso y viene la soldadura y después viene la punta de la aguja Pues esto entra así Ponemos la aguja por el grip Y lo dejamos caer Ahora vamos a juntar el grip y la aguja con la máquina Tiene que ir de esta forma Y adentro Lo metemos para adentro Ahora vamos a poner la gomita de la aguja En el agujerito de la aguja Y luego lo vamos a poner aquí Y ya está la aguja El grip junto a la aguja Y la aguja junto al martillo Si el martillo está bien alineado Cuando tú pongas la aguja Tiene que estar recto Tiene que bajar por justo la mitad del agujero del grip No tiene que estar ni muy a un lado ni muy al otro lado Tiene que bajar lo más recto posible Y tiene que bajar hasta aquí Hasta la punta Enroscamos este tornillo Lo ajustamos Y aplicamos Una gomita de pollo De esta forma Y luego la otra goma de pollo Alrededor de la máquina Esto para La vibración O sea la vibración no es tan fuerte Amortigua la vibración Cogemos el cable clip core Lo conectamos Y con ayuda de un tipex Esto es muy importante Con ayuda de un tipex Vamos a marcar La puntita Del martillo Y que quede de esta forma Una vez hayamos pintado Con tipex O liquid paper O líquido corrector Es un truco Esto es un truco mío Para que se vea mejor Esto sirve para ver El recorrido Que tiene la aguja De descenso Y de subida Actualmente la máquina No está graduada El objetivo es Que el recorrido De subida Y de bajada Con lo que hemos pintado Del tipex Nos haga esta forma De un ocho Cerrado ¿Y cómo conseguimos eso? Pues con este tornillo De aquí Vamos a coger Le vamos a dar al pedal Y lo subiremos O lo bajaremos Depende de cómo esté tu máquina Para que nos haga Esta forma De un ocho Empezamos Una vez Tengamos El ocho Lo comprobamos Apretamos Este tornillo De aquí Lo apretamos Para que Este De aquí No se mueva Y por último Y no menos importante La aguja Tiene que salir Entre Un milímetro Y un milímetro y medio Si sale Un milímetro y medio Será para que entre Un milímetro A la piel Es muy importante Que tengáis Unos conocimientos De dónde va la tinta Porque tú Cuando empiezas a tatuar Tienes que saber Que la tinta Para que quede bien tatuado Tiene que quedar En nuestra segunda capa de piel Que se llama Epidermis Es donde va La tinta De los tatuajes Cuando están bien hechos Y se te quede bien marcado Es porque lo estás marcando Justo en la epidermis Y queda más o menos Entre la profundidad De un milímetro De un milímetro Sí Y nada Pues eso es todo Espero que Os haya servido el vídeo Me ha tomado mi tiempo Me ha llevado mi tiempo Y bueno Simplemente espero que sirva Y recuerda Que si no sabes Cómo montar la máquina Miras el vídeo anterior Saludos a todos Y se despide El lobo Desde Barcelona City WUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHEUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU